Estoy acá en la cama, como ustedes podrán observar, no sé si se puede observar bien Y bueno, tengo el pelo bastante largo En algún momento supongo que me lo voy a cortar, pero bueno No sé cuándo, ah sí, sí, sí sé cuándo, sí Dije que para fin de año me cortó el pelo No sé si es fin de año o el año que viene Estoy viendo Bueno, me tengo que peñar un poco Y como es actual, estoy comiendo chocolate Creo que en algún momento voy a reventar de tanto comer chocolate Decima acá te vienen con estas porongas adentro que no sé para qué mierda sirven Pero bueno, sé que no debo comer tanto chocolate, pero... Es así, es así Lo único que me queda porque ya no hago casi nada, digo, no hago casi nada si no me doy un gusto Por favor, por favor, iba a decir algo, pero no me acuerdo qué era No me estaría acordando lo que iba a decir, pero bueno Los años no vienen solos, uno se va olvidando las cosas ¿Cómo me revienta tenés que explicar 32 millones de veces? O mejor dicho, escribir la misma respuesta para una misma pregunta de un mismo video Ojo, yo con mucho amor respondo que esto que el otro, pero... Pero ahora, a la vez 152 Como que ya, este me da una patada en las bolas, tenés que responder el mismo mensaje Y además yo cuando hacía... Y además me mandaron una foto No la quiero ver porque me va a dar miedo Me va a dar miedo Esto, esto Esto es como una pequeña bola que se está... Es una pequeña bolita, una bolita, una bolita Que cada vez está yendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande Y... Me va... Me está dando miedo Me está dando miedo En este momento estoy... Estoy viendo cosas que no tendría que ver Pero bueno Por suerte la foto no era lo que yo pensaba Porque si no Ahí sí iba a armar un problema grande Pero bueno El problema es que yo me armo Toda una historia que en realidad no es Yo me imagino todo un relato que después no es Que no es la verdad Le voy a mandar eso porque quiere tener la última palabra Y no la tiene la última palabra Porque esta vez la razón la... Porque esta vez la razón... La última palabra la tengo yo Yo tengo la razón Porque yo sé en dónde compré esas cosas Y en qué país estoy No es que yo siempre quiera tener la última palabra Pero en este caso yo sí tengo la última palabra Porque esa persona siempre quiere tener la última palabra Y no es así No es así No, no es así No, no es así Ahí me di cuenta que cuando pongo una cosa oscura Se me oscurece la pantalla Y cuando pongo una cosa clara Se me pone la pantalla clara Ahí estoy más amarillo ahora Bueno Nada, estaba grabando mi catarsis Mi catarsis porque... Si se mueve la cámara es porque la tengo entre las piernas Y me estoy moviendo mucho Esa persona siempre quiere tener la razón Y esta vez no la tenía Y me discutía, me discutía, me discutía Mierda Yo tenía la verdad Yo tenía la verdad ¿Por qué? Porque yo fui protagonista de ese hecho Entonces no había forma de refutarme nada Me gusta porque son esas personas que dicen una cosa Pero después hacen todo lo contrario Entonces decidiste Sos la gata flora Si se la pone, grita Y si se la saca, chora Nada, nada, nada O es una O es la otra Es un poquito una Un poquito otra Por favor Por tanto cuando El viaje te hace abrir la mente Experimentar nuevas cosas Olvidarte de ciertas cosas Entonces ya uno no le presta tanta Uno ya no le pone tanta importancia A ciertas cosas que antes le ponía Porque además Para qué preocuparse por ciertas personas Que en realidad después A esas personas No les importás Entonces para qué darle Entonces para qué darle importancia Si en realidad no tienen No tienen por qué No tienen por qué tener importancia ¿Se entiende lo que yo estoy tratando de explicar? No Pero bueno Ojo que retomo temas anteriores Porque me estoy fijando en los emails Dándome una cosa Que si yo grabé un video Hace un año Ya es poco probable que me acuerde Qué molde utilicé Qué número de molde utilicé Más que después viajé por cinco países Visité millones de lugares Y ya como que en mi cabeza Cierta información ya Se está yendo Se está yendo Porque Porque entra nueva información Entonces tiene que dejar espacio Entonces para dejar espacio Hay que sacar otra información Entonces no sé qué molde usé Porque no me acuerdo Usted cuando vea un video Usted cuando vea un video Fíjese en el momento El año La fecha en que fue subido No me acuerdo lo que hice ayer Quieren que me acuerde Lo que grabé hace Como un año y medio Por favor No puedo No puedo Y si me van a hacer comentarios negativos Por favor Tengan la amabilidad De escribir Correctamente Las frases Agreguen Sustantivo Objetivo Y predicado En su orden Y no me pongan el predicado Antes que el sustantivo Y antes que el Que los pronombres Úsenme en los artículos Si me van a insultar Por favor Insúlteme Bien Y sin faltas de autografía Por favor Porque si me escriben mal Y Y con falta de autografía No entiendo sus insultos No entiendo sus insultos Porque no los entiendo Porque me escriben Para el orto Entonces Entonces Me hacen No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Si me van a escribir Si me van a insultar O a criticar Haganlo bien